El público estaba con ganas de ver la nueva serie de Netflix sobre Jeffrey Dahmer, pero nadie se preguntó qué pensarían los implicados de la vida real hasta ahora. El gran número de películas y series sobre el tema indica que la gente tiene un retorcido afecto por los asesinos en serie. Hollywood lleva tiempo sacando provecho de esto, contando las historias de algunos de los peores asesinos, y el auge de este género sólo avivó el fuego. En el famoso asesino en serie Ted Bundy, Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile, y No Man of God. Pero en lo que respecta a la TV, parece que ningún asesino tuvo tanta repercusión como Dahmer. Mi amigo Dahmer del 2017 examina la juventud del monstruo de Milwaukee, y el documental Conversations with a Killer, The Jeffrey Dahmer Tapes, se estrenó recientemente en Netflix. Ahora, el asesino y delincuente sexual está al centro de Dahmer, monstruo la historia de Jeffrey Dahmer. La serie alcanzó un hito importante para Netflix, superando rápidamente los 300 millones de horas vistas. Pero esta serie tiene sus críticos, muchos de los cuales son familiares de las víctimas de Dahmer. Ahora, estas familias comenzaron a hacerse oír sobre la serie. A pesar de la popularidad de Dahmer, monstruo, la historia de Jeffrey Dahmer, la serie recibió muchas críticas. Algunos titulares fueron en respuesta a una asistente de producción que dijo que las condiciones en el set eran traumatizantes, mientras que otros se opusieron a que Netflix usara la etiqueta LGBTQ para el show. Pero la reacción más condenatoria vino de las familias de las víctimas, muchas de las cuales condenaron la serie por ser re-traumatizante y explotadora. En un artículo para Insider, Rita Isbell, cuyo hermano Errol Lindsay fue asesinado por Dahmer en el 91, denunció a Netflix por no haberse puesto en contacto con ella siquiera a pesar de que la serie recreó la declaración que dio en el juicio. Ella dijo, No me contactaron para hablar de la serie. Siento que Netflix debió preguntar si nos importaba o cómo nos sentíamos al respecto. No me preguntaron nada, solo lo hicieron. Isbell también añadió, Es triste que solo estén generando dinero con esta tragedia. Eso es simplemente codicia. Eric Perry, a quien The New York Times describió como un pariente de los Isbell, estuvo de acuerdo diciendo, Es re-traumatizante una y otra vez. ¿Y para qué? ¿Cuántas películas, series, documentales necesitamos? Aunque el co-creador de la serie Ryan Murphy tiene fama de crear series violentas y oscuras como American Horror Story, muchos creen que los creadores de la serie debieron tener más tacto con esta historia en particular, teniendo en cuenta el sufrimiento real de las familias de las víctimas. Eric Wynn, ex-artista del Club 219 de Milwaukee, donde Dahmer acudía con frecuencia. También criticó la existencia de la serie en una entrevista con The New York Times. Dijo, No podría ser más errónea e inoportuna, y solo busca la atención de los medios. Para Wynn, quien conoció personalmente a algunas de las víctimas, la serie es especialmente decepcionante, viniendo del creador Ryan Murphy, quien también creó la serie inclusiva, Post. Wynn, que es un hombre de color, dijo, Quedé impresionado. Por fin tendríamos una buena representación. Pero al final, hace esto y ataca a la comunidad gay de color. Al parecer, Murphy se propuso contar la historia de Dahmer con las víctimas en el centro, algo que los actores enfatizaron en sus apariciones ante los medios. La estrella Evan Peters describió la serie hablando con Netflix Q, diciendo, Se trata de cómo la sociedad y nuestro sistema no lograron detenerlo en múltiples ocasiones por el racismo y la homofobia. Todos tienen su versión de la historia. Pero para algunos familiares de las víctimas, la serie no cumplió ese objetivo. Hablando del efecto de Dahmer sobre la comunidad queer de Milwaukee, Wynn dijo, Es una cicatriz en nuestra ciudad, pero para algunos es una herida que aún no cicatrizó.